El Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados continúa con la instalación de hidrantes en la región Brunca y durante el año 2019 un crecimiento de un 12%. Nosotros hicimos una, de acuerdo a la rendición de cuentas que nos pidió la presidencia ejecutiva, nosotros hicimos una proyección de crecimiento tomando en cuenta el periodo del año 2018 y el año 2019 a lo que llevamos a octubre, que hicimos el corte y a nivel de región nosotros en este periodo hemos crecido un 12%, ¿verdad? En este momento nosotros tenemos aproximadamente 770, 780 hidrantes instalados en todos los seis cantones de la región Brunca. Veamos los datos por cantones. En el caso de Pérez de Ledón, al año 2017 había instalados 311 y ya en el año 2018-2019 se han instalado 23 para un total de 334. En el caso de Buenos Aires de Punta Arenas, en el 2017 había 53 hidrantes y para el año anterior ya sumaban 17 más, es decir, ya suman 70. En el Cantón de Osa había en el 2017-96 y se sumaron dos más para 98 en lo que va de este periodo. En el Cantón de Golfito había 74 hidrantes en el 2017, pero a la fecha no se han instalado más, por lo tanto quedan 74 hidrantes. En el Cantón de Corredores, 91 hidrantes había instalados para el año 2017 y ya en el periodo 2019 se instalaron 21 más. Esto significa un incremento que llegó a los 112 hidrantes. Y finalmente en el Cantón de Cotobrus, en el año 2017 había 64 hidrantes, se instalaron más al año 2019-23 para un total de 87. Eso significa que en la región Brunca en el 2017 había 689 hidrantes y se instalaron hasta el año 2019-86 más, lo que significa que en este momento hay 775 hidrantes. Se trata de un proyecto nacional para dotar de más hidrantes en los diferentes cantones, el cual comenzó en el 2016. A nosotros estamos conscientes que nos falta mucho, ¿verdad? La ley nos obliga a tener hidrantes cada 200 metros, ¿verdad? Nos dice que debemos tener una red casi que exclusiva para hidrantes. Entonces, por medio de una licitación que salió en el año 2016, nosotros hemos venido colocando nuevos hidrantes y a su vez hemos venido sustituyendo tuberías para poder colocar esos hidrantes porque en algunos puntos, en algunos barrios, los finales de ramales son muy pequeños, de 25, de 50 milímetros. Entonces, hemos tenido que hacer esa inversión para poder cambiar las tuberías a 100 y a 150, en algunos casos, para poder instalar esos hidrantes. Pero realmente nosotros nos sentimos satisfechos con el crecimiento que hemos tenido, pero estamos conscientes que nos falta todavía mucho, ¿verdad? Nosotros esperamos dentro de un año llegar ya a los mil hidrantes en toda la región. Para colocarlos, se coordina con bomberos, pues son los expertos. La intención de Acueductos y Alcantarillados es llegar a los mil hidrantes en la región Brunca en este 2020.